Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya la pasamos hasta Inglaterra. Ahí en Londres se detectaron niveles elevados de radiactividad en la planta nuclear de Selfield. El complejo nuclear instalado al norte de Inglaterra es el más grande y antiguo de Europa. Autoridades indicaron que por medidas de precaución, la planta que almacena desechos de hidrocarburos opera con normalidad, pero con menos personal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.